Caminando Caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, ven te vamos a bailar Teresita, ven te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, ven te vamos a bailar